...aún permanecía en el hogar a la espera que se definiera si debía ser admitido por sus familiares o regresar al hospital. Sí, muy feliz porque tenemos la cancha preciosa, nos dejó Coyahuas. Que haya una empresa que colabore con una junta de vecinos, yo creo que es muy importante. Es una gran cosa para los niños, las niñas que vengan aquí a distraerse su poquito. Creo que este es un bonito ejemplo y no solamente para nuestra región, sino que es un ejemplo para el país. Lo que estamos haciendo es un trabajo conjunto y participativo con los vecinos de la mayoría de los sectores de Iquique. ¿Por qué usted quiso ser profesor? Porque desde que supe que había un albarito que soñaba con ir al espacio, yo quise ayudarlo. Y también porque quiero que los talentos como el de Pablo vuelen muy lejos. Y para que una simpática doctora Claudia me atienda cuando sea viejito. Ah, yo también quiero ser profesor, pero viajar al espacio primero. Miles de niños quieren aprender de ti. Demuéstranos tu vocación enseñando lo que estudiaste. Si eres estudiante de último año de licenciatura, postula la beca Vocación de Profesor. Más información en becavocaciondeprofesor.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Cuando se han cumplido nueve días de haber asumido el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, aún hay vacancias en secretarías regionales y direcciones dependientes